La vas a hacer sufrir, que es que yo no lo sé a ver Sabes a la calle y llegas al amanecer La vas a perder, que sea mujer es buena Quizá no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo, si estuvieras todo en su lugar Hasta cuando no lo vas a entender Y que se le acabó el amor, no sea demasiado grande Si estuvieras todo en su lugar, si estuvieras todo en su lugar Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo, si estuvieras todo en su lugar No sería lo mismo, si estuvieras todo en su lugar La soledad no va a perder, que sea mujer es buena Si estuvieras todo en su lugar Si te dejo a la piel del reno, que es hora del reno del reno Y que tu tanto de este ojo llegara el amor Díselo, y la mañana está quemando De esas luces a tu alunas brillando De pierdas el tiempo antes de que se viva No sería lo mismo, si estuvieras todo en su lugar Ya no la quiero, ya no se lo merece Si no dejarla ir Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo, si estuvieras todo en su lugar Hasta cuando no la vas a enener Hasta que ella se le morena el amor Y sabe más que ahora un pertínuo Ya no lo digo, si estuvieras todo en su lugar Ni si estuvieras todo en su lugar Como un amigotespions mi corazón Me acabo de con esto en Tumblr Contrarte mi navión Que es hora de decir caí con corazón Que ya está cansando ¡Adiós!